¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero con ternura Y con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Vivo igual tu niño Te pide con cariño Déjame, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y yo te quede Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Es el clave de tu piel Es el clave de tu piel Que te quiero, te quiero, te quiero Y yo te quede ¡Ale! ¡El cigala, digo el cigala, señores! ¡Los monstruos de los monstruos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!